Ya sé que te ves con alguien más Y que no sabes qué camino tomar Escúchame bien, déjalo así En mí perdiste tu lugar Y no lucharé, no hay que salvar No quiero escuchar Tal vez te falle, suele pasar No importa ya quién puso menos o más El caso es que hoy mueres en mí Y no doy medio paso atrás Y mírame bien, no voy a llorar Y no volveré Aunque se va por el mar Desapareceré mi voz Para no pronunciar más tu nombre Y desconectaré mi corazón Para nunca volverte a extrañar Ya pasarás Aunque me tarde Un siglo te voy a olvidar Ya pasarás Ya sobra decir que fue un error Y lastimado Y lastimarme nunca fue tu intención El caso es que hoy El caso es que hoy Te digo adiós Y lastimado Y lastimado Para no volveré Para no pronunciar más tu nombre Y desconectaré mi corazón Para nunca volveré Para nunca volverte a extrañar Ya pasarás Aunque me tarde Un siglo te voy a olvidar Ya pasarás Ya pasarás Ya pasarás Ya pasarás